Ese hombre que tú ves ahí, que parece tan galante, tan atento y arrogante, lo conozco como a mí. Ese hombre que tú ves ahí, que aparenta ser divino, tan afable y efusivo, solo sabe hacer sufrir. Ese hombre que tú ves ahí, que aparenta ser divino, tan afable y efusivo, solo sabe hacer sufrir. Tenimotivo, como el viento impetuoso, poca vez es cariñoso, inseguro de sí mismo, soportable como amigo, insufrible como amor. Le tocó a ese hombre, le tocó. Ese hombre que tú ves ahí, que parece tan amable, debido ser y agravable, lo conozco como a mí. Ese hombre que tú ves ahí, que parece tan seguro, de pisar bien por el mundo, solo sabe hacer sufrir. Es un travesio, un estúpido, increíble, es un hombre traprichoso, un payaso vanidoso, inconsciente y presumido, falso enano rencoroso, que no tiene corazón. Yo no es celo, sin razón ni motivo, como el viento impetuoso, poca vez es cariñoso, inseguro de sí mismo, soportable como amigo, insufrible como amor. Es un gran espio, un estúpido, increíble, egoísta y caprichoso, un payaso vanidoso, que no tiene corazón. Hay que ver, con esa insultada que le dimos, no padeces. Pobre hombre, ese hombre pobre hombre. Pobre, pobrecito. Es genial, pero bueno, hay excepción. Te quiero mucho corazón. Gracias. Gracias, chao. Bye.